Avanza el torneo infantil de la Baby Football categoría sub-9 en la ciudad. Hasta el momento se han desarrollado cuatro fechas. El torneo ya va por la cuarta fecha. Realmente ha sido un torneo muy bueno, con un buen nivel. Como todos los torneos, pues algunos equipos están bien armados, bien montaditos, otros pues están en un proceso. Y en ese proceso, pues el otro año, yo creería que van a dar buenos resultados. La tabla es liderada por el equipo Alianza Petrolera en el Grupo A, que marcha invicto con 12 unidades. Mientras que en el Grupo B la lidera el Club Oro Negro, con nueve puntos y un partido menos. En estos momentos, en el Grupo A está liderando Alianza Petrolera, y en el Grupo B está liderando Oro Negro. Nos queda este fin de semana la fecha 5, y terminaremos en los próximos días la fecha 6 y 7. Esta será la programación para el fin de semana de la Baby Fútbol. El torneo cuenta con el aval de la Comisión de Fútbol.